Y de los corridones compadre enviamos, compadre bueno, bien guerrero y de esto dice, así Ya no vamos borracha plama, a los siete pa' dos, compadre compadre Dale Luis, dale Karen, dale Siak Cortando las agranadas, su pechera y su espada, yo miré que se bajaba De una trojona blindada, con ropa camuflaqueada, bien guerrero se miraba, bien guerrero se miraba Les voy a decir quien soy, para no andar con rodeo de apodo, yo soy educado Por el gobierno buscado, y también muy respetado, porque me les he enfrentado, porque me les he enfrentado Saludos pa' mi compadre, con mi pecho doy la vida, con gusto lo fresco entero Feliz Jauregui se llama, en las buenas y en las malas, estaremos donde quiera, estaremos donde quiera Saludos pa' mis hermanos, mis hijos y mis hermanos, los llevo en mi corazón Para mis padres queridos, que aunque aquí no estén conmigo, les mando mi bendición Les mando mi bendición Hay guachitos y hay tenientes, que quisieran verme muerto, porque me les he enfrentado Arriba cuernos de chivo, el cuarenta y el cincuenta, son los que me han respaldado Son los que me han respaldado Dicen que andando en la lombra, algún día te has de quemar, pero no me espanto de eso Téngase mi compajera, mientras Dios nos preste vida, polvoremos de quemar También para mis guerreros, que fueron muy decididos, los llevo en mi corazón Por mi primo Manolito, aunque aquí no estén conmigo, les mando mi bendición Te mando mi bendición Te quedamos compadre en los guerreros, mi amor ¡Aguer!